Bueno, pues aquí estoy con vosotros, con vosotras mis queridas y mis queridos alumnos, amigos y amigas, y hoy os quiero enviar, esta semana estamos con la sevillana, una sevillana que la verdad es que no sé el título, sé que habla de una liebre, habla de su hijito, de un gazapillo, y la introducción es una falseta de mi creación, que muchos de vosotros, porque ya la tengo en Youtube, muchos de vosotros me la habéis pedido porque os gustan mucho. Bueno, por la vez sea, cante, voy a cantar, pues para que veáis tampoco que no es muy difícil el acompañamiento a una sevillana, no es muy difícil, trata un poquito de práctica, luego después yo haré un poquito de práctica para que veáis que no es difícil, ¿vale? Bueno, pues deciros que si la queréis, tanto en acompañamiento como en melodía, pues me la podéis pedir, incluirla dentro de mi libro, de 17, de 30, de 50 y de 100, me llamáis al 672-19-29-22, o me enviáis un WhatsApp, y con mucho gusto yo os atenderé. Bueno, pues, vamos a ver cómo sale. Bueno, pues, vamos a ver cómo sale. ¡Gracias! 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 rasgueo, pues entonces serían cuatro movimientos que también quedan muy bien, ¿vale? Pulgar para abajo, pulgar para arriba, pero seguido, ¿eh? Uno pequeñito, un rasgueo y un pulgar para arriba. Estamos hablando entonces de cinco movimientos. Uno para abajo, otro para arriba, otro para arriba pequeñito, un rasgueo y otro para arriba, para cogerlo con esto, con el pulgar para abajo, ¿vale? Si son en los acordos de A menor, F menor y demás, pues las sevillanas que tengan esa estructura hacen el mismo movimiento y quedan muy elegantes, ¿eh? Eso os lo aseguro. Bueno, pues 6, 7, 2, 19, 29, 22 para hacerme los pedidos, que no se olvide. Gracias por estar ahí.